Las albóndigas 250 de cerdo, 250 de ternera Un bol así lleno de leche Porque vamos a poner dos rebanadas De molde, las vamos a poner a remojar Aquí, vale Una cucharadita pequeña de pimienta De pimienta negra Un huevo, una cucharada De sal, caldo Este es un caldo que yo tengo preparado desde el día anterior Que es un caldo de carne, pero lo pueden Si no sustituir por uno de bote O si no tienen, por una pastitada De crendy suelta en agua, pero Si tienen un buen caldo, como es mi caso Que lo tengo de carne de ayer Lo aprovecho hoy Una cebolla Un manujito de perejil y dos dientes de ajo Y harina Para rebozar las albóndigas Cortaremos Muy pequeñito el ajo La cebolla en cuadraditos chiquititos Y el perejil también muy bien picado Y nos vemos ahora Ya tenemos la cebolla Bien cortadita, como la ven aquí El perejil bien cortadito, chiquitito El ajo lo mismo, chiquitito Y tenemos la leche Y tenemos las rebanadas de pan de molde Lo primero que haremos será Ponerlas de remojo, las dos Así, y las dejaremos de remojo Que vaya chupando leche El siguiente paso será ir al sartén Vamos con la cebolla Y los ajos Vamos a freírlo En el sartén pondremos un buen chorrito De aceite de oliva Y esperaremos que coja temperatura Cuando veamos así Que el aceite ya ha cogido temperatura Echaremos toda la cebolla Y la pondremos a pochar A fuego bajo A fuego lento, ¿vale? Mínimo Depende de como sea Si es gaobitro o así Yo lo voy a poner al 3 Que se vaya haciendo muy lento Y también añadiremos el ajo Y lo dejaremos a fuego lento Que se vaya haciendo Despacito Cuando vemos que la cebolla Ya se va caramelizando Y va cogiendo sabor Será el momento de echarle Un vasito del caldo Le vamos echando poco a poco Y vamos viendo que se va reduciendo Le hemos subido un poquito el fuego Entonces vamos viendo que va hirviendo Entonces vamos echándola así poco a poco Otro chorrito Así Poco a poco que lo vaya cogiendo Y tenemos el fuego ya medio alto, ¿vale? Como ven, este es el punto Cuando veamos que ya la cebolla Está transparente Entonces la dejaremos reposar Si tenemos un avitro Apagaremos y que se termine de guisar Solo, ¿vale? Si tenemos gas no importa La dejaremos temblar Ya tenemos la cebolla bien frita aquí Entonces ahora es cuando empezaremos A macerar y preparar Lo que es la mezcla de la carne Empezaremos con la mezcla Lo vamos a hacer todo con las manos Lo lavaremos bien las manitas Porque esto va a ir todo dentro Dentro de la carne Meteremos toda la cebolla El pan que tenemos macerando Le quitaremos el exceso Pero tampoco escurriremos mucho Lo que es el pan, ¿sabes? Escurriremos un poco, no mucho ¿Ves? Así Escurriremos así Y todo el pan va dentro Le vamos añadiendo el perejil Todo el perejil Le añadiremos el huevo Y ya por último Sería la sal Y la pimienta Añadiremos la pimienta Y ahora sí Removeremos todo Hasta que quede todo Muy bien integrado Y ahora será el momento De pasarlo por harina El proceso será muy sencillo Pondremos en un bol Harina Y ya Vamos haciendo Lo que serían las albóndigas Esto ya es un poco Al gusto A mí no me gusta Hacerlas muy grandes Yo las hago más o menos Este tamañito, ¿vale? Entonces la pasaremos Por harina La sacudiremos un poco así Que no quede mucho exceso de harina Y cuando ya estén redonditas Las vamos poniendo en una bandeja No las pasamos por huevo Porque ya la mezcla en sí Tiene huevo Entonces no la pasamos por huevo Solo por harina Haremos toda la mezcla Y nos vemos ahora Con todas hechas Con esta receta Nos han salido 24 albóndigas Así que ahora Nos vamos a freírla Pondremos un sartén Intentaremos que sea El sartén más grande Que tengamos en casa ¿Vale? Y ahora le añadiremos Aceite de oliva Cuando veamos Que ya ha alcanzado La temperatura Empezaremos a echarla La pondremos a fuego Medio-alto Si tenemos una vitro Más o menos A las 7 Y luego le vamos a ir Dando la vuelta Poco a poco No tiene por qué Hacerte mucho Porque esto después Se va a terminar Es nada más Dorarla un poquito Por fuera ¿Vale? Así le iremos Dando la vuelta Poco a poco Hay que tener en cuenta Que no se haga mucho Por dentro Entonces Porque después Se irán cocinando Lo que les dije En la misma salsa Entonces Para que no se queden secas ¿Vale? Las vamos a ir sacando Y las pondremos En un papel así En un papel absorbente Toda bien sacadita Aquí el papel absorbente Y a continuación Echaremos la segunda Una vez hemos dorado Todas las albóndigas Las reservaremos Para luego añadirla A la salsa Que haremos a continuación Estos son los ingredientes Que vamos a necesitar Para la salsa Sería Un pimiento Una cebolla Tres zanahorias Si no son muy grandes Dos tomates Un vaso De vino blanco Media cuchara De pimienta Y una cuchara De sal gorda Cortaremos Todo en trocitos Pequeñitos Y nos vemos Ahora Ya lo tenemos Todo cortadito Como ven Mira que pequeñito Todo Chiquitito Pues ahora Nos vamos Al sartén Y a continuación En la misma aceite Donde hemos frito Todas las albóndigas En la misma Vamos a echar Todo lo que teníamos Para el refrito Todo a la vez Todo a la vez Le bajamos un poquito Al fuego Lo dejamos Más o menos Al 5 Y si tienen gas A fuego medio Y ya Que se vaya haciendo todo Vamos moviéndolo Un poquito así Para que todo quede Bien impregnado Del aceite que tenía Y ya Y lo dejamos así Que se vaya haciendo A fuego lento Cuando ya veamos así Que ya está cocinándose Que va quedando Poco caldo Que se va Que el tomate Se va Ya Evaporando Y todo eso Pues a él Es el paso siguiente A echarle el vino Lo movemos todo Le echamos un chorrito De caldo Que teníamos guardado Y vamos dejando Que se vaya evaporando A medida Que el vino Y el caldo Se vaya evaporando Le iremos echando Más caldo Cuando han pasado Aproximadamente Media hora Y veamos Que todo está Muy bien Unidizado Será el momento De echarle El último cucharón De caldo ¿Vale? Y ahí Ya no lo dejamos Que se vaya Incorporando Sino ya Simplemente Lo calentamos Así bien Y lo pondremos Todo en un bol Para triturarlo Y ya simplemente Será triturar Con un brazo Batido Ahora pondremos En un caldero Tendremos Un chino Y vamos a ir Colando la salsa Echaremos Todo También Si no tienen Pueden usar Un pasapuré Pero es para Que la salsa Se quede más fina Y quite Todo lo que son Las pieles De la cebolla Del tomate La apretamos Así para abajo Con la cuchara Para quitar La última Pues estos son Todos pieles Y queremos Que se nos quede Una Salsa Finita Iremos echando Poco a poco Las albóndigas Moveremos Un poquito así Sin tocarlas mucho Lo taparemos Y lo dejaremos 10 minutos A cocer Lo pondremos así Con una tapa Y nos vemos Dentro de 10 minutos Cuando veamos Que ha pasado Los 10 minutos Ya Listo para servir Y este sería El final del plato Sería mi representación De unas albóndigas Las mejores albóndigas Del mundo Están Buenísimas Espero que os guste Y si les gusta Dejenme comentarios Que siempre los leo Deditos arriba Y sobre todo La campanita Porque YouTube No notifica Cuando yo subo La receta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!